¿Están los productos dañados para cambio del video, no? Sí. ¿Son los únicos? Son los únicos. Por eso es acá lo que se hace es subir. Y estos signos cambian semanal o quincenal. Porque son productos comestibles. Cambio, como le dije, el resto es lo que demora más. ¿Volvería a cantar? ¿Este acá? No, estos son todos. ¿Cómo ve? No tiene así. ¿En vez de recibirlo? No, no es acá nada. Es este. Me gustaría que vienen estos altos. ¿Y estos altos? ¿Qué piquen se tiene? Uno, dos. Ven, sé, 16, 17, 2019 de julio. Acá no tiene marcado, pero por acá debe estar. Fecha de vencimiento. Porque esto es lo último que nos ha llegado. Pero acá las opciones solamente es hasta julio, ¿no? 19. ¿Julio, 2019? ¿Eso está bien? Claro. O sea, solamente trae las opciones del año y opciones del mes. En ese caso, por favor. Fecha de vencimiento. 2019, 2020, 2021, 2022. Deberían marcar una de esas. Claro, deberían. Y pero, por ejemplo, esta de acá solamente es hasta 2020. Que tiene opción todavía. Pero esta de acá es hasta 2019 de julio. O sea, por mes. O sea, por mes ya estaría vencido ya. Pero no está marcado. No, es que la opción del año es solamente del 2019 y mes está hasta julio nada más. No, pero mire, este es el mismo lote. Y aquí viene incluso marcado hasta el 2022. Pero allá, solamente acá trae 2019. Esa es la diferencia. En este caso, 2022. O sea, 2019, 2020, 2021, 2022. Tiene opción para que pueda vencer. En este caso, por ejemplo, hasta 2020, ¿no? Mírame. Hasta diciembre de 2020. Pero acá está marcado solamente hasta el 2020 de septiembre. Este de acá es 2019 de septiembre. Ahora estamos en octubre. Aquí está marcado. Septiembre de... Como me dicen. O sea, si seguimos viendo la lógica, me está diciendo que aquí tiene hasta los años. No, no, acá no me está entendiendo. Mira. Esto de acá te trae... Claro, eso sí usted me dice que solamente hay hasta el 2019. 19 de julio. Julio de 2019. Acá. Pero esto de acá, allá no está marcado. Pero en esto de acá está marcado que es hasta 2019 de septiembre. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. No, pero son las del mismo lote, como le... Está marcado, ¿no? Está marcado, ¿no? 2019 de septiembre. O sea, ya son dos días que ya pasó. ¿Puedo volver? No. No, 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 no. No tiene esto de acá. Trujillo. No, dirección no más tiene. Dirección. Esto de acá, igualito. Fecha de vencimiento, julio de 2019. O sea, no tiene más opciones. Igualito. Igualito, julio. Mes de julio 2019. Pero si hay alguna norma, algo que regule eso, que porque no está, ya se presume que está vencido, o en todo caso tendría que llamarle al proveedor. O llame al proveedor, porque están todas las cosas claras. Ajá, claro. Para que te pueda decir algo. Por eso, en nuestro lado, consumimos productos que tienen mucha calidad, 100% naturales, y para todo aliviarse, incluye, si es normalmente natural, es completamente feliz, 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 feliz. No hay una opción. Un saludo. 3 5 7 7 8 8 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 25 25 22 22 22 22 22 22 22 24 22 25 26 27 25 25 25 26 Antes estaba Pacas Madio y estaba... Me tiene que multarlo, me tiene que reclamarle, porque este es el tema de los consejos de con fecha y vecinos pasados. Claro, ahorita por eso se está comunicando con el mismo ingeniero para que...